Yo, esto no es un negocio, yo soy Ginkgo, 12 años en esto ya Me llaman Ginkgo cuando estoy en la tarima Te suelto cuatro flashes y te parto a la autotima No me valen tus consejos, aquí llevo media vida Solo digo lo que siento y me la pela lo que diga Hago esto por placer, no lo hago por trabajo Si algún día da dinero, será pa' cubrir los gatos Me joden los corruptos, sus patrañas me molestan Te golpean, te apalean, te creceran sin protesta Tú sigues con tu fiesta, con tu lujo, con tu coche Yo me voy al campo, ver estrellas por la noche Yo paso de derroches y la luna está creciente Y no hay nubes en el cielo, se acondecen calientes No me apetece que el dinero distamine Y que según lo que se gane, el artista lo investiga Así que suma y sigue suma y sigue sumando Vete a cantar con mi pal y dime que están innovando Intentan excusarse porque saben que se venden Yo no intento hacer nada, hago esto desde siempre Sé purista hoy, cambio de opinión el viernes Mirando a una persona, se sabe cuando lo siente Así que enseño dientes y eso es lo que le jode Yo vivo pa' la música y no me permito errores No quiero deber nada a nadie, pido favores No pretendo hacer dinero aburriendo como Ken Pollett No make me feel so sweet I say to you, you all gonna get your woman out Thank you for me, thank you for me, thank you for me, thank you for me Me llaman Ginkgo, sobre el escenario Cuando escribo un nuevo tema se entera todo el vecindario Así que traperito apunta en el calendario Y es el día de tu muerte, ha llegado el proletario La hoja al coresta, he estado de bajona Pero en 21 maquetas nunca he hablado de droga Paso de batalla, maje de ese mundillo Comprendí que esto pasa, por eso ya no improviso Que ya no di mensaje, que mi rap es una mierda Escríbelo en tu muro de Facebook y luego me cuenta Fórmate primero sobre el camarada arena Y porque el rap es como los grapos a la derecha Que somos terroristas, que nos metan en la cárcel Te está deteniendo, estamos fuera de tu alcance Con un boli como arma, libertad por estandarte Hago que me coma los huevos, todas las palabras La manera del mundo, ahora he vuelto pa' destino Usando lo suficiente pa' entender que en el camino Que después de la muerte, solo seremos polvo Y que lo que hacemos es pa' nuestros hijos, no pa' nosotros Nos vemos en el próximo vídeo TENTES DE PASA 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 Gracias por ver el video.